Toda la noche me llama, diciéndome que su hombre la engaña y me dice, sálvame. Toda la noche me llama, diciéndome que su hombre la engaña y me dice, sálvame. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente al castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente al castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Que dulce la venganza, cuando se equilibra la balanza, Dios me libre de las aguas mansas, tarde o temprano todo se paga. Haga lo que haga, hagámoslo escondido, no tienes que dar la cara. Yo soy el hombre que te lleva al éxtasis, por más que niegues tus ojos dicen que sí. Se hace la difícil solo por ocultar que te gustó demasiado y no lo puedes evitar. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento. Las velas encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar. Tengo en mi mente al castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar. Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar Y si te llama no contestes, dile a tu novio que no moleste Que tú eres una mujer decente con muchos pretendientes Aproveche la situación, apaga el celular que ya va a comenzar la acción Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento Las velas encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento Me gusta cuando te pones salvaje, cuando te escapas y te vives el momento Las velas encendidas y un masaje, la venganza perfecta para el momento Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar Y si te quieres vengar, cuenta conmigo que te puedo ayudar Tengo en mi mente el castigo ideal, el peligro es que te vas a enamorar La familia, el business, Skype, rompiendo el bajo Musti, Infinity Music, la familia Tranquilo ¿Cuál es tu nombre? ¿Acaso estás solita? Me quedé sin palabras, cuando vi tu carita Me tienes cautivado, loco y desesperado Pierdo la calma cuando tú caminas, me tienes descontrolado Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quiero escaparme contigo, adonde no haya testigo Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento, ma Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueve tu cuerpo, tú tienes talento Oh, 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 yeah Oh, 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 baby Cuando mueve tu cuerpo, tú tienes talento Baby, estoy esperando a que te ponga easy Aunque me guste cuando te hacen la difícil Sigue tu juego, yo lo hago a tu manera Sabes que esta noche no escapamos Qué maliciosa, otra cosa Me vende el llamo a tu cuerpo, tu carita hermosa Me seduce a tu actitud, te asegura Tienes talento, no cabe duda No, ya te dije que Esa boquita me mata, tu movimiento me atrapa Quieres escaparme contigo, adonde no haya testigo Oh, 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 esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby, yo quiero contigo, lo que no son los amigos Tú tienes talento, señorita Tú sabes que eres una mamacita Vamos que es la noche y nos invita Ya no perdamos más tiempo que estamos deprisa Bebé Cuando mueve tu cuerpo tú tienes talento Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Quiero escaberme contigo A donde no haya testigo Esa boquita me mata Tu movimiento me atrapa Baby yo quiero contigo Lo que no son los amigos Tú tienes talento, man Y yo ya voy a TKL para ese dueño del sistema Representando a un durísimo con mi hermano Alan Wish Alan Wish A-a-A-Alan Wish Cuando mueve tu cuerpo tú tienes talento Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues dame de eso que tienes Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle y que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Quieres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me tientas cuando tú te mueves Esos movimientos sexy siempre me entretienes Sabes manipularme y ven con tu cadera No sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares bola toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? Ya te comen el oído No vayas a enderezar lo que no se ha torcido Y como un loco sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que pa' mi bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no, ya creo que sí Yo soy una zoquista Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Con mi cuerpo un egoista Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tienes puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, 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 nadie Nadie, nada All right, all right, baby Shakira Aluma Uh-huh Pretty boy You're my baby Loba Yeah Yeah Colombia You feel me Pretty boy Yo era una chica bien Estudiaba arte en el TEC En portada de la Kien Yo salí más de una vez Era muy educada Una niña refinada Bien vestida y perfumada Pero estaba amargada Un día mi gol se desvieló Y llamé a un mecánico Apareció un hombre mayor Que me robó a mí el corazón Hueles a gracia, mecánico Eres tercero, mecánico Combes muy feo, mecánico Eres moreno, mecánico Pero me enamoras De mis tarjetas, corta Quiero ser tu mujer Empezando otra vez, mecánico Mis amigas en el club No nos dejan de mirar Porque llegaste a cenar Con zapatos y con pan Si no dejo este patán Me van a desheredar Pero a mí, ¿qué más me va? Tengo a un lado este galán Un día mi gol se desvieló Un día mi gol se desvieló Y llamé a un mecánico Apareció un hombre mayor Que me robó a mí el corazón Hueles a gracia, mecánico Eres tercero, mecánico Combes muy feo, mecánico Eres moreno, mecánico Pero me enamoras De mis tarjetas, corta Quiero ser tu mujer Empezando otra vez, mecánico Acaríciame Con tus manos Grasosas Así Tenemos una casita Justo allá por la portale Ahora yo tengo tres hijos Y un puesto de tamales Hueles a gracia, mecánico Eres tercero, mecánico Combes muy feo, mecánico Eres moreno, mecánico Pero me enamoras De mis tarjetas, corta Quiero ser tu mujer Envejando otra vez, mecánico 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 Pero me enamoras De mis tarjetas, corta Quiero ser tu mujer Mecánico Me dejando otra vez, mecánico 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 No, no, no Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Deja que te cuente, no sales de mi mente Siempre presente, yo estoy pendiente A tus movimientos Buscando la oportunidad Veo que subes Instagram No te importa el que dirán, baby Con las fotos que tú subes yo muriéndome Por ser el que te calienta En las noches Y te quiero ver Para resolver Dime dónde, por favor responde Contéstame Y te quiero ver Para resolver Dime dónde, por favor responde Contéstame Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Sabes que yo soy pa' ti Y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Sigo esperándote aquí Esperando por ti Se supo desde el primer día Sentí que ya te conocía Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era envidiable lo de los dos Yeah, yeah Es que esta noche volvería a tocarte Cuando la luna deje de mirarte Y me entregues todo tu cuerpo Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Y te quiero J-poppin' man Sky, rompiendo el bajo M-m-m-mosty Boo, nene Fake Let's go Infinity Music Energía Infinity Infinity Y me entregues todo tu cuerpo Dimending y M-m-m-mosty Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!